Un poquito de calma, puesta romita. Está bien, Gilberto, me voy a calmar. Voy a respirar, bro. ¡Te volviste, no! Mamá, por favor, déjame hablar con mi hijo. Gracias, viejo. Pero te volviste loco, Joel. ¿Cómo se te ocurre casarte? Estás muy joven para eso. ¿Tú qué ya te casaste? Eso es muy diferente. A no ser que... Ay, no, no me digas no, no. Con suegra, bisabuela, con la francesca, nunca. ¿Priñaste a la Fernandita? Sobrino, sobrino, ¿cuántas veces te dije que tenías que cuidarte? También, pues, de tal palo, tal astilla. Cállate, Tito. Fernanda, no está embarazada. Mejor, así anulamos todo. Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué te casaste? ¿Qué más va a hacer, pues? Por amor. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Tu hermanito se casó con la... ...vecinita. Oh, ya se enteraron. ¿Qué? ¿Tú lo sabías? Bueno, hace falta ver su mano, nada más. Bueno, aquí no pasó nada. Mamá, ¿cómo es eso de la anulación? Vamos, hablamos con el cura loco que los casó y rompemos todos los papeles. Pues yo no me quiero separar, pues. Tu opinión no cuenta. Es lo mejor para ti, hijo. Ah, tú no me digas nada. Porque ella me dio hambre. ¿Qué tal raza? ¿Por qué no dejan que seas feliz con Fernanda? No me digas que tú también te casaste con Eric Olás. No, pues, el otro se largó. Ya, cállense. Nicolás no se largó y va a volver. Ya, vaya arriba. No te vas a casar con él. Papá, creo que tú eres el menos indicado para opinar. No me hables así. Respeta a tu padre. Ay, por favor. Después de lo que pasó con esas dos que seguro siguen ahí. Ya, ya, ya. Cállense que me dio la cabeza, hombre. Ya todo esto me aburrió. Me voy a descansar. Eh, mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te quedas a descansar acá en la sala? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Míralos míos. Esta vida me va a matar. Primero lo de Tere, luego lo de la Rafaela. Lo de Joel. ¿Señor? ¿Qué he hecho, señor? Dime qué he hecho para merecer tantas desgracias en un solo día. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Hola, abuelita. Buenas. Perdón. Perdón. ¿Usted? ¿Usted dónde es? ¿De Lima? ¿Sus padres? También. ¿Y sus abuelos? Pues no sé. Mi bisabuelo creo que era de Huancayo. Señora, tenga más cuidado al cruzar la pista, por favor. ¿Hija de indígenas? ¿Pero qué imaginación tiene doña Nelly? Por favor. Por poco y me la creo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Venimos a instalarnos, doñita. ¿Sigues con eso? Bastantes problemas tengo en este momento con mi familia, así que coge tu paleta. No tenemos a dónde ir, abuelita. Shirley, si tú te quieres quedar, puedes hacerlo. Te acomodamos como sea en el cuarto de Grace. Pero tu madre no se puede... No pienso dejarla sola. Si no dejas que se quede, yo me voy con ella. Mis hijos no pueden seguir viviendo en otoluchos de mala muerte. Ellos no se merecen eso. Es muy peligroso. Además, esta casa también nos corresponde. Tus hijos pueden quedarse, pero tú no. He cometido muchos errores en el pasado, pero ya mis hijos me han perdonado, Lucho también, solo falta usted. No hay sitio para ti en mi casa, reina Pachas. Ah, ya lo siento, doña Nelly. Yo también tengo derechos. Bueno, sobrino, hagamos un brindis por tu matrimonio. Y también por ser el único González que la hizo. Ah, porque así entre nos, ahorita el Ricola se consigue una hawaiana en one. Y la Grace Cole ya fue en Tegasca, compadre. Es verdad, es verdad. Y bueno, y como Rafaelito y tú no lo hicieron, entonces está bueno eso de brindar por el único González que la hizo con una maldini. Bueno, compadre, bueno, bueno, bueno. No sé qué tiene de bueno todo eso. Bueno, viejo, no seas aguafiestas, pe. Esa muchacha solo te va a traer dolores de cabeza, hijito. Mira a tu tía Tere, ¿ah? Por fijarse en una persona de otra posición. Mira lo que le pasó, está sufriendo. ¿Y tu tío Pepe? Rafaela lo acaba de... No, 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 me metíte, hermano. Rafaela solo salió de viaje. En cuanto regrese, retomamos lo nuestro y no paro hasta llevarla al altar. Viejo, no te estoy pidiendo que apruebes lo que dice, sino que brindes por mi felicidad. Eso sí puedes hacerse o no. No, hermano, Juan tiene razón, ¿ah? La felicidad es la felicidad, ¿ah? Ya, pásame un vaso. Ese, mi viejo. ¡Lucha! Apúrate con esa cerveza, hijito. La voy a necesitar. Salud. Mira, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!